Buenas a todos, soy Nuevos Copias y nos de nuevo aquí a XCOM Así que vamos a ir directamente porque íbamos Plancha, plancha La misión fija esta A ver, vamos a atacar ahora la nave enemiga Pues... Teniente, sargento, cabo, teniente Vale, vamos a ir con el equipo ya preparado Tantos equipados, todos con láser menos... Aquí la miga, porque no teníamos pasta para otro láser pesado No, 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 no teníamos... Aleaciones, ¿verdad? Así que tenemos Otro pesado Vale, guay No tenemos tanto pesado Vamos a ver, plancha Inicia la misión Editar Láser Láser Vale, pero es que hacernos algo de blindaje mejorado, ¿eh? ¿Qué texaríamos hacer? No, pues no tengo mezcla suficiente realmente Esta vez se me olvidé de mandar a más gente a montar Pero estábamos cortos de mezcla Y de dinero Y de todo Así que vamos a ir con esto Ok, pues vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Prepárense para el despliegue Nos dirigimos a China en la próxima operación Nosotros deshabilitar los conductos de energía que nos permiten aterrizar la nave sin dañarla Y eliminar a todos los defensores alienígenas Fácil, claro No tope No tope Vamos a morir ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, creo que nos venga ya la entrada Pero... Ya sabéis Tú no te puedes mover Tú vas a correr también No te voy a dejar atrás porque... Hombre, yo no creo que nada más se ha de entrar No se ha de hablar 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 ¿Qué tiene más? ¿Quién más duro? No puedo salir con ninguno, ¿Verdad? El más rudo 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 Estamos en la frente Me dará salto Eh... Vamos a ir primero Abrimos Hay que ir dentro A la orden, comandante Hombre, igual tiene que haber lanzado más, no he caído O sea, en lo que de momento Estamos aquí Esto no llega la mierda esta Que podemos tirar No la podemos colar Vamos a probarla, venga Tenemos otra Ah, mira, guay Mmm... ¿Puede que es así? Un momento ¿Tú crees? Ah, coño Ah, vale, que están llegando más Vale, vale No guardé por ahí Pues... Hace kill Aquí Ericksen, Ericksen, Ericksen Aquí Vamos a colocar a Invar O sea, Invar O sea, Invar A Logos Por aquí Para el siguiente turno voy a poder disparar a saco Aquí viene ¿Cómo que lo no son? Lo... Hemos advertido en nuestra presencia Te lo he Venga, Ricardo Sigo confiando en ti Sigo confiando en ti Los conductos situados en el casco de la nave están conectados con el sistema eléctrico de la misma Si logramos deshabilitarlos o destruirlos con explosivos, esa cosa quedará fuera de servicio y podremos hacernos con su cargamento sin sufrir bajas Vale Vale Me parece óptimo Ya me había enterado Pues tú vas a avanzar aquí Overwatch Y... Overwatch Y... Overwatch Los datos indican que se aproximan fuerzas hostiles Más Venga ya, un crítico Nada más empezar Y otro me disparará y me matará Va a tomar un poco Muy bien Joder, pues vamos bien macho No va a empezar Nos matan a uno de los tochos que tenemos Se ha pasado un poquete ahí, ¿no? Hola, Ricardo A tomar por culo tájido Estabilizar Creo que no lo usó en la vida O sea... No, ¿verdad? Pues nada 76, venga Ay... Ay... En fin En fin Joder, es que no ha durado nada O sea, un crítico Y muerto O sea, ha sido automático Ni cobertura ni... ¡Pollas! En fin Eso viene más duro, es que... Me da rabia, joder, me da rabia Es que no... No, nada, joder Ahí es fin Bien, bien, falla Puto Joder, tío, ha muerto Ricardo Era uno de los pros Que lo acaba de mutar Me costó mucha pasta y mucha mezcla Cabrones ¿Qué es? Tengo que empezar a llevar la cuenta Hijo de puta, tío Hala, desactivado Comandante, lo que acaban de hacer ha alborotado el avispero Los alienígenas van a poner todos los medios a su alcance para proteger esa nave No me digas Venga, déjame jugar Hostia, se hace con zoom Lo que viene a ser un huevo, ¿no? Un huevo Ah, podemos ponerte un overwatch Vamos a ponerte un overwatch Tengo un problema de todas maneras con dos de pesados, macho Les cuesta acertar a todo mucho Baja aquí Podری Vamos a bajarlo hasta aquí de hecho Nah Tarararar residents Overwatch Y... ..tú por donde te quedas aquí supongo Acaban de informarnos de que avanzan enemigos a su ubicaciones Todo los turnos para esos enemigos Relaje un poco Ladri, coño verdad Ah, le he dado Estoy impresionado. Realmente impresionado, eh. Hay un guardia por allí. Si, por lo menos tiene en jaque, porque como vamos a por él, nos va a disparar el primero. ¿Lo verá? No, no lo veo. Tú te vas a caer el monto ahí. Venga, ahí, ahí. Obvio, ¿habí uno me ha llegado también, verdad? Tú no puedes fallar. No, vos. Ahí está. Menudo monstruo. Tío, pero he perdido a Ricardo. En serio, me ha jodido muchísimo. Me ha donido el alma. Por aquí se puede subir, por aquí. Es que si está por ahí, se asoma y me va a disparar por el flanco. No quiero eso. Se voy a subir aquí, pero es que nos vamos a comer un tiro. Que no pueda apetecer nada. Estaba por aquí, ¿verdad? Me voy a jugar. Pues no, le he cagado. No me ha gastrado nada. Me cago en la burra de oros. ¿Tiene cobertura? ¿En serio? Estaba ahí el hombre delgado. Se la ha movido, claro. ¿Cómo no le vemos? Tú, me ha dado muchísima rabia. Sé que me estoy repitiendo, pero es que me ha dado muchísima rabia. Ahora que avanzar, es que no nos queda otra. No, 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 no. ¿Por qué puedo? ¿Qué cobertura? Aquí sí. Si piso donde está otro, podría correr y disparar y no reventar la boca, pero... Este tiene su interrango, ¿no? Creo que tiene lo de que en el primer disparo de reacción no le afecta. Reacción... Vamos a correr hasta aquí, de hecho. Lo siguiente que haremos serán blindajes, que nos aumentan la vida. Madre mía, tío. Es que me ha jodido muchísimo, tío. ¿Por qué has tenido que morir Ricardo? Él es un pro. Ah, vale, no sé ni qué está aquí. Muy bien. ¿Estás capaz de darles? 50%. Y... 50%. Bueno, pues nada. A ver qué sale. O punto de oro gráfica. Se puede aprovechar. Vale. Lo puedo hacer a uno. Vale, punto de oro gráfica, 80%. Venga. Baja confirmada. Y... Tú puedes... Supongo que vas a avanzar. Te quedas aquí. Si hay una bomba de humo, pero es que... Me va a echar un... Una mierda esa de veneno. Me va a dar igual. Te voy a lanzar aquí, porque realmente no te pueden disparar. Así que... Vamos a recargar. No me ha sorprendido. Como que ni blancos, ¿verdad? ¿En serio? Siento nada más. Uff. ¿A la hora de bomba de humo... Bomba de humo está? Yo no le veo. Supuesto. Corriendo y disparando... Estaba por aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¡Hijo de puta! Esas jugadas son muy arriesgadas, realmente. Seguramente me lo matan. Si te turno por idiota. Vas a curarle ya. Voy a quitarle el veneno. Deja de quejarte, nenaza. Tú no hago... Vamos a avanzar a esta... Pues suerte ahí a lo alto. Sí. Vamos a subir ahí. Atención, extraícuno. Se acerca a oposición. Repito, se aproximan hostiles a su posición. Que se aproximen despacio. Que no disparen. Vale, guardia. Bien, bien, bien. Y guardia también. Vale. Luego es primero. 25. Vamos a por ahí, sí. Subamos el tiro. No, por culo. Tú eres capaz de darle algo desde ahí. 30% ni de coña. Pero está en overwatch, así que... Le van a rear una hostia. Tienes... Oye, tío, no te lo hayan envenenado. Ah, pues no. O se la ha quitado ya. 5, 6, 7. Me puedo avanzar. Conerme la hostia, matar y luego que la otra cure. Vamos a hacerlo. Algo es asalto, ¿no? Encima falla. Bien. Ahora tenemos que tener mejor tiro. ¿O no? Mira, tío, es que no hay dónde colocarse. Tú desde aquí no lo vas a ver, ¿verdad? O sea, el asalto ahí está jodido. Pero jodido, jodido. Vamos a ir recargando. Me lo merezco, ¿eh? Totalmente. Luego se revienta, por favor. Vamos a avanzar tú primero. No hay cobertura nunca, tío. Es que me cago en la... Se ha cortado una bela para nada, pero yo es 6, ¿sabes? Y no llego. O sea... ¡Ah! Te vas a poner aquí al lado, tú. Y para que te curen. Oh, de verdad. No me formemos a gastar el turno. Ponernos para que los maten. ¡No me da la gana! Deja de quejarme. ¡H, tío! ¡Qué mal! ¡Venga, Gerard! Volte a vigilar. Y tú vas a recargar. Vale, bien. Tu en Novel Watch. El tirón. Gerard va a ser avanzando. Hasta aquí. Ericsson. Luego vamos a ver que es ahí por ahí, veo, ¿no? Sí. Vamos a ponerte aquí. Vamos a proteger esa puerta. Y usted se va a poner, pues, por aquí también. Se desplazan hostiles hacia ustedes, Strike-1. Prepárense. Ahora estoy preparado. ¿Dónde están esos hostiles? ¡Hostia! Una crisadida. Qué cara de Dios, ¿eh? Muy bestia. Tiene un miedo a las crisálidas. Muy bestia, ¿eh? Bueno, ya se verá. Ya se verá. Vale. Vamos a ir avanzando. Es que no, no hay sitios para cubrirse bien, macho. Me da muchísima rabia. Ahora vas tú. Yo automáticamente, si quiero avanzar un poco, correr. Pues si no, no da. Gerard, ponte aquí cubriendo. No va a estar cubriendo desde arriba, así que tú también puedes correr hasta aquí. Vale, ahí hay otro. No nos puede dar. ¿Se ha quitado la cobertura? Creo que sí, ¿verdad? Vale. No vas a verlo desde ahí, ¿verdad? Supongo que no. Sería muy bonito. Vamos a ponerte... Aquí, supongo. Que también le va haciendo falta recargar. A ver, ¿ves? Ahí tengo tiro. Entonces, vamos a ver... 56, 56. Si te puedes quedar a un hombre delgado, me harías muy feliz. No me haces muy feliz. No me has hecho feliz. No me es feliz. Bien, me has hecho feliz. Y Gerard, Gerard, Gerard. Es que no se han de ponerte. ¿Por qué me hace aquí? Es que no vales para nada ahí puesto. Vale, en guardia. En guardia está bien ahí. Va a matar nuevos. Y el resto va a recargar. Vaya, tú no necesitas recargar. Entonces, vamos a ver. Tú vas a echar para atrás. Recarga. Como tienes munición, te vas a poner aquí el level watch. Pues algo entra. Y tú recargas. Oh, un enemigo. Oh, Dios mío, cuánta vida. Un ciberdisco. Esto peta a nos. Tal cual, eh. Peta a nos. Insta kill. Ahí va nuestro único asalto. Qué gracia, eh. Pues nada. Voy a ser ledado, eh. Hijo de puta. Va a tirar un misilazo. ¿Podemos dar a los dos? ¿Solo objetivo y a este? Sí, venga. El conducto de energía está deshabilitado, pero aún quedan tres. Nos ha ido muy caro, eh. Guau, tío. Automunicio. Empieza la fiesta. Voy. Venga. Tío, por favor, deja de fallar. Va. La perdemos, eh. Se dirigió a su posición. La vamos a perder. Podremos hacerle headshot. Funcionar el headshot con el bicho este. 100%. Con 50% crítico. Venga. 13 daño. Buah, pero no se han jodido dos soldados de rango alto ya, tío. Y uno de ellos mutado. Es que me está comiendo la moral. 100%. Al favor, darle algo. Gracias. Uf. Y evidentemente lo de estabilizar no vale para nada. Yo no sé muy bien para qué vale. Es el último objetivo, ¿verdad? Buah, estamos con una cobertura de mierda. Mátalo, por favor. Bien. A ver, estabilizar. Vemos la localidad crítica, se desangre. Si no da tiempo, que se desangre. Mueren antes. Muy mal, eh. Muy, 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 muy mal. Perdió dos soldados de alto rango. Nuestro único asalto. No. 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 Yo creo que la vamos a conseguir, pero lo que os digo. Ha sido muy cara esta misión. Muy, muy cara. Muchos recursos a la mierda. He saltado mutado. O sea, Ricardo ha sido una pérdida muy, 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 muy bestia para nosotros. Tenía su rango y encima, ya digo, está, es que está mejorado. Muy mal, muy mal. Muy, 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 muy doloroso. Su último. Ah, no. Que eran cuatro. No nos faltan después de este otro post. Uff. Solo tienen que desactivar dos más. Prrr. 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 Prefiero ir eso cuando ya tengamos... Es más, puedo tirar de dentro. A ver. Vale, estos son los dos que faltan. No hay enemigos, de momento. Eso sí. Lo han adivinado, soldados. Hostiles en camino. Actúen con precaución. Uff. Vale, reacción. Vale, hombre delgado ha muerto. Vale. Mutón, 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 mutón es peligroso. Cámara, no sé que me estás mostrando, en serio. A ver, vamos por partes. Fíjate, hombre. ¿No vemos? Ah, sí, vemos, joder. No nos vemos. No vemos. No vemos. No vemos. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a intentar clavarle un tiro de cabeza. 100% de crítico. 75% de acierto. Ssssssssssss. Venga, 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 venga. Venga. Bien, bien, bien. Esto estaba en guardia del sectoide. Sí, pero bueno, corremos, estamos cortados, creo. No hay que ir a llegarnos. ¿O sí? ¿Me tenés un crítico? Bueno, no soy un crítico. ¿Es un crítico o no? No soy un crítico. Guau. Tú fallarás, ¿verdad? No falles, por favor. Vale. Zou, ¿vas a pegarte a su culo? ¿O no? No sé mejor de ver con esa guardia, realmente. Vale. No mueras, no mueras, te voy a retirar la granada de humo. Vale, en guardia, eso está bien. Vas a ser incapaz de darle, ¿verdad? Ah, pues a lo mejor le das, 70%, venga. Da, 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 da. Buena. Acercar. ¿Te queda botiquín? Te queda botiquín. Es tu último botiquín. Jurado. Nogos. Voy a posición por aquí. Me estoy llegando más adelante, incluso. Pero bueno. Desde ahí verás, supongo. Voy a hacer un poquete, ¿eh? Porque quiero utilizar eso como cobertura. Descarga. ¡Venga! ¿Tú te vas a quedar nuevos aquí? Yo creo que desde aquí vais bien en el otro lado. Sí. Y aprovecha para recarar, venga. Venga. Adelante. ¡Venga! 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 Voy hacia ese lugar. Overwatch. ¿Y tú? No Overwatch. De guardia voy. Me da miedo avanzar. Voy. Venga, ya casi estamos. Quiero desactivar ese. Va a ser tú, de hecho. ¡Venga! ¡Uff! He matado 20. 20 enemigos. No creo que quepa en el hangar. Nos ha matado soldados y nos pone que la nota se ha estado bien, o sea, ojo. Muchas pérdidas, muchas pérdidas. Muchas, muchas pérdidas. Pues lo hemos conseguido. Primero, lo peor es que me manda una mierda de recompensa, ¿eh? Una mierda. Sargento y teniente. A ver. Esto es subido teniente. Que no se puede reanimar, o sea, que se puede usar para reanimar a las ruedas con ideas críticas a un 3% de la versión máxima. Menor que cuando te tienes que reanimar, no vale para una mierda, está claro. O sea... Disparos de reacción y permite hacer impactos críticos con disparos de reacción. Vamos a coger un oportunista. Sí, sí. ¿Qué rango tenemos que alcanzar? Dos enemigos de disco. Fonfador de fusión guiado. Crisálida del aéreo. Monta de aleaciones. Sí, 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 sí. Vale. Dos enemigos de ingenieros. Es que va a esta misión. Ahogarnos a la situación. No. Hostia. Se me va a la mierda, ¿eh? Se me va a la mierda de partida muy rápido. O sea, medio oficial se lesionó aquí. Vale. Cuando tenemos dinero podemos aumentar el pelotón a más soldados. ¿Cuánto nos queda para que nos paguen? 14 días. Comandante. Nuestras fuentes indican que una organización desconocida hasta ahora intenta obstaculizar las operaciones de campo de XCOM. Creemos que alberga simpatía por los invasores y está determinada a conseguir tecnología y artefactos alienígenas vitales para nuestros propósitos. Según los primeros informes, esta organización se autodenomina EXHOLT. Confiamos en que aísle el origen de esta nueva amenaza y lo elimine. Comandante, el Consejo ha facilitado más recursos para ayudarnos a acabar con esos traidores. Podemos empezar por buscar más emplazamientos de células de EXHOLT y lanzar operaciones encubiertas desde la sala de situación para interrumpir su actividad. No me podéis dejar en paz. Están vuestros muertos. Son exhalos, adoptajes, arrestado 27 de nuestra reserva de efectivo. Oh, madre mía. Venga. Apareciones de cubiertas globales. Esa es una nueva amenaza global que lleva a cabo operaciones anti-XCOM para que encuentre su base y la destruyas. Hasta que encuentre su base y la destruyendo. No tiene sentido. Esa lo opera mediante célula. Realiza operaciones encubiertas para neutralizar células individuales. En nuestra célula se detallará el maestro de datos de células para realizar la base de EXHOLT. Las células de EXHOLT no siempre son visibles. Compran un análisis de datos para revelarla. Las células ocultas pueden perjudicar a que se coma en las posiciones en las que operan. Pasión encubierta. De encubierta. Queda seleccionado un soldado para que se encuentre la célula de EXHOLT. Seleccionada. Y recupera información vital que le permita localizar la base de EXHOLT. Tras unos días de actividad encubierta, este soldado podrá ser evacuado a una misión táctica especial. Los agentes encubiertos solo pueden usar pistolas. La tecnología de pistolas y las mejoras de la fundición pueden resultar útiles. Los agentes encubiertos poseen una poderosa habilidad en la misión Pirateo de Comunicación de EXHOLT. Si encuentras un ámbito de comunicación de EXHOLT, su agente de agente podrá piratearlo y utilizar las armas de las fuerzas de EXHOLT durante un breve periodo de tiempo. Los pesados de EXHOLT no pueden ser agentes encubiertos. Esto es que ha girado a alguien. No, tú no, amigo. Tú tienes que escuchar. Vamos a mandar a Thor. Vamos a mandar a esta. Es que no tengo dinero, digo, puedes comprar una pistola a ser, pero no va a ser posible. Pues nada, envío a la gente a la misión. Vale. Voy a... ...